Música 1.301 alumnos de 9 primarias de los municipios de Morelia y Charo se beneficiaron al participar en la tercera edición de Ciencia y Tecnología para Niños del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, CECTIG. Durante este ciclo escolar estuvimos en 9 escuelas, se beneficiaron 1.301 estudiantes y fueron escuelas elegidas de aquí del municipio de Morelia y de Charo. Tengo que comentarte también que varias de las escuelas se encuentran aún dentro de Morelia en localidades marginadas. Con el objetivo de clausurar este evento, los participantes se dieron cita en el auditorio de la escuela primaria Adolfo López Mateos. La jefa del departamento académico del CECTI, Tamara Monterrubio, explicó de qué manera se beneficia a los pequeños. Estamos ya en la tercera edición y estamos muy contentos porque este programa se centra en desarrollar capacidades y aptitudes en ciencia desde la primaria. Es decir, los alumnos aprenden a registrar, a medir, a plantear hipótesis, a tener respeto hacia las evidencias y lo hacen con materiales que son iguales para todos los estudiantes y que incluyen sustancias, también organismos vivos. La inversión del CECTI para este ciclo escolar es de 250 mil pesos, anunció Tamara Monterrubio. Durante este ciclo escolar el CECTI destinó un cuarto de millón, 250 mil pesos, y cada año estamos gestionando y haciendo todo el esfuerzo para que este programa pueda crecer. Los proyectos varían según el grado en que se encuentran. Por ejemplo, para primer año ven clima, en segundo año suelo, en tercer año pruebas químicas, cuarto año química de los alimentos, en quinto circuitos eléctricos y en sexto año ecosistemas. Es un solo tema para desarrollarse durante todo el ciclo escolar. Para Quasar TV, Andrea Fernández.